¿Qué? ¿No había escuchado el de Sid Bryan, verdad? ¿Sí? ¿Pero cómo le dijiste ahorita, carnal? Bryan. Bryan. Ok, bueno, compa. ¿Te quitas la bota para tocar? No. Se me estaba poniendo, compa. Easy, Bryan. Es el sabor, es el sabor. Es el sabor, güey. Bueno, a ver, pues vamos a empezar por ahí. Ya mucha gente los conoce, obviamente. Pero con ese detalle, compa. Es una forma peculiar tuya de tocar la batería sin bota. Sí, porque hace cuenta que yo le dejo caer macizo, ¿verdad? No, no es presumas, Diego. No, no es presumas. Para la pata. Ah, ok, ok. No, es que como yo me siento bien bajito, ese sí está bien incómodo. Ok. Por eso me la quito. Por eso te la quitas. Por eso está la peste de patas ahí arriba. Ya decía yo. Pero esto es siempre. O nada más hoy que dijiste, oye, el asiento. ¿Qué es lo que me dijiste, el asiento y es que está muy bajito? Sí, es que yo me siento bien bajito. Ok. Pero siempre he tenido esa maña de quitarme la bota. De quitarte la bota. ¿Y esa es decisión tuya, el hecho de sentarte bajito, pues? ¿O es porque tu asiento así es? No, pues así me gusta. No, cada quien, obviamente. Por eso decían, ah, chinga, está tocando sola la batería, ok. Porque nada más se veía el sombrerío acá de mi compadre. Oye, no, pues bueno, es una forma peculiar. Ahorita, si quieres, ya para que no te quites, quítate las dos, güey. Este, y luego ya, cuando vengas otra vez para acá, pues ya no te tienes que poner las botas. No hay pedo, ok. O vente con una chinga, su mano, que venga así, ok. Oye, ¿a qué? Pobrecito el muchacho. No, pendejo, toco la batería. Cada quien. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo los trata la ciudad de Santiago Nuevo León, la ciudad de Monterrey, el estado de Nuevo León? Comparito. Comparito, nuevamente muchas gracias por tenernos aquí en tu espacio. Muchas gracias de todo corazón, de parte del equipo del secreto. A toda esa gente hermosa que nos está acompañando y a las que nos está viendo en casita, estamos súper contentos. Ok, excelente. Santiago, sí, es el pueblo mágico. Ay, güey, la chinga de lotería viene enseñadito, viejo. Y aparte ese bozarrón que tiene este vato. Dije, nomás los huevos. No, la bota, mía, la tiene gruesa. Este, porque a poco ya le viste cómo se le hace el multivo. Y dije, ay, la estabas viendo ahorita, güey. Tú que ya lo conoces. Tenían miedo. Dijo, no se va a pezcar, mi compadre. Oye, por eso lo ponemos atrás, porque dije, no. Le va a picar el ojo a alguien ahí enfrente. Conta como Vicente. Sí. Muchachos, pues esta es su casa y la verdad que este también es su programa. Mucho éxito que han tenido por ahí las redes sociales. Muchos eventos que han tenido. Originarios, ¿de dónde son, mis muchachos, para que la raza despistada? Originalmente de Sullivan City, Texas, Texas. Hoy nomás. Es que, güey, ahorita que le estaba preguntando algo, dije, pendejo. Yo lo hubiera preguntado en inglés, porque yo el pinche inglés lo traigo muy fluido. Pero, este, porque, no, que Brian y la chingada, entonces, Brian. Pero ahora dínoslo, como lo dijera yo, ¿de dónde, güey? Sullivan City, Texas. La chingada, ¿y cómo se dice esa madre aquí en Santiago? Sullivan. Sullivan. Sullivan o Sullivan, es igual. Ok, Sullivan. Mejor conocido como Sullivan. Sullivan, Texas. ¿Qué te cuesta, güey? Lo más que le quiere pagar a este vato. Está como, como Marta de Baile. No sé si vieron una, una entrevista que dice. Es que es imposible que si a mí ya me enseñaron a decirlo bien. Yo tengo que decir bien. O sea, cuando voy a unas hamburguesas, yo digo, voy a McDonald's. McDonald's. Principalmente no se dice McDonald's, tampoco. Pero es como cuando, si yo ya sé decir Popocatépetl, pues no voy a decir de otra manera Popocatépetl. Entonces, compadre, era. Sullivan, chingas. Sullivan, Texas. ¿Ves, güey? Si puedes. Ciudad Sullivan. Sullivan City. Ok. Ah, excelente, hermanito. Y pues empezaron ahí con las rolas a pegarle, obviamente. Tienen una trayectoria importante. Pero empiezan a pegar las rolas en las redes sociales. Empiezan a compartir. Empiezan a ir a otros lugares. Y la chingada, ¿qué le pregunto, güey? ¿Ves, güey? Cómo se pone el vato para no hablar. Es que soy pocho. Y mi compadre, acá también, a otro lado. Los dos de la orilla son los pochos. Son pochos. O sea, no me está entendiendo ni madre. Somos pochos. O sea, es lo que le estoy hablando. El vato nomás se me cae. Sí. Trae un chicharito y le están introduciendo ahí atrás como tal rollo. Ah, es carajo. Sí, no, sí. ¿Te están introduciendo ahí atrás, compadre? Es que el bueno para hablar es el animador. Ok. Le introducen atrás. Le introducen atrás. Le introducen atrás. O sea, no, bueno, qué, qué toda madre. Compadre, tú también traes el inglés fluido toda madre, pero mejor, o sea, el español también lo masticas, este. Pues casi quiero masticarlo, pero no se deja. ¿El español o el inglés? El español, güey. O sea, también puro inglés. No, no, no. Los dos. Los dos. Pero lo que pasa es que a veces quiero decir unas palabras que pienso que así va y no, no me salen. Por ejemplo, güey. No, no. Dile, dile. Pues estos vatos me echan carro porque siempre digo matiguador. Y es amatiguador, güey. Es mortiguador, güey. No, mortiguador, dice el otro también. No mames, es amortiguador. O sea, a ver, güey. A ver. Oye, estamos como los güeyes, eso no. Eso que le preguntó que era un estuato o qué, qué. No se dice, no se dice estuata, se dice menumento. Menumento, ándale. Estamos igual, güey. O que temble. O que temble en lugar de que tiemble. De que bribre. Oye, güey, si quieres también que vamos a abrir el show. Oye, güey, no, bueno. Pero pues obviamente toda su vida, toda su vida ya. Y el hecho del español obviamente por raíces, pues, que lo escuchan. Pero su primer idioma, digo, sin que nos vayan a afunar, ¿verdad? Porque después ya ves lo que les pasó a mis compas. Este, de que, no, que puras alitas y que quién sé qué. No digo nada, ¿no?